Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabi. Preparadito aquí para la siguiente batallita. No sé si hacer un vídeo más tirando a cortito. Creo que vamos a ir por el lado izquierdo, por el orbe. Del lado del color dorado, Peach me interesa, pero creo que tampoco con el equipo que me han puesto. Tampoco lo veo tan necesario porque tengo a Ravid Mario, entonces ya tengo el daño en área ahí bastante bien cubierto. Sí que es cierto que tiene la protección, pero vamos a ir por el lado izquierdo porque no estoy seguro si el Goomba de la sartén en la cabeza me ha enfrentado a él. Sé que son tres veces que voy a ir por el lado izquierdo en este premio jugado, pero cosas que pasan, cosas que pasan. Solo espero que no me moleste de cara al futuro, del enemigo final. De esto ya lo tengo todo. Vamos allá. ¿Alguien tiene un cargador? ¿Alguien tiene un cargador? Creo que me está contándose ya. Tengo que sí o sí usar un salto para esto. Bueno, vamos a ver. Salte Mario. Voy a hacer lo mejor este. Salte Mario, que tiene la distancia. Porque este me lo creo que... Yo creo que ya me enfrentaba a uno de estos. Sí, ya me enfrentaba a estos, tío. No sé qué enemigos me faltan. ¿Cuánto valen? Dos. Me puedo entender. No. Me voy a saltar con ella, ¿no? A ver, yo voy a saltar con ella. Aquí puede saltar. Vamos con esta. Por eso mismo Es por lo que yo quería saltar Vale Uh, que tengo dos arriba No había visto estos dos de arriba No me van a bajar de ahí, pero Y este Ahí está Vale Lo bueno que tenemos No le alcanzo, no se hizo nada No me hego golpes de ahí Vale, todo va a vida, tío Vale No, 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 no No, 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 no Cabe-Vo a vida Lo ciro, ¿quién? Y lo mata Es decir, tú te curas en salud, pero me voy a acercar con este y que salte Mario. Pues me ha hecho un milímetro de nada. Lo bueno que tiene Mario es más. Me golpea y tengo un último, esto. Ahora sí, lo puedo activar y me interesa. A ver, cuatro es que me falta. Me faltan uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con esta puedo, con este puedo golpear, con Mario puedo golpear a otro. Uno, ahí de arriba. Solo me quedará el de atrás. Esta puede saltar. Entonces este, con Mario, lo echo un poquito para atrás. Y con esto, puedo saltar. Activar el contragolpe. Un poquito para golpe. Y esto. ¡Nos vemos! Creo que voy a ir a Ful de Estambul. Y creo que sí que voy a hacer esto. Ah, que no le he dado al ojo. Es bueno, Mario. Y con esto, ¿qué puedo? No puedo golpear el... No puedo golpear el hielo, así que... Y ya estaría, porque la curación aquí no me interesa. Y ya estaría, porque la curación aquí no me interesa. Vamos a activar la curación. Algo es algo. Y esto es... Con... Con Mario, el disparar uno a cada uno. Uno. Lo he conseguido. Vale. Y con esto... ¿Dónde me han puesto más hacia el fondo? ¡Ish! ¡Qué poquitos! ¡Viva el desarrollo personal! ¡Viva el desarrollo personal! ¡Oh, gato! ¡Nivel 4! Prisma dorado, 250 trozos de estrellas, no son muchos. Y a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? Los tengo los tres, pero el invocar al obrador me llama. Y aquí que... Yo soy sincero... ...de enemigos, creo que todos... Iría por el lado izquierdo. Iría por el lado izquierdo, en verdad. Pero... Ya he ido... ...tres veces por el lado izquierdo, así que creo que voy a ir por el lado del centro. Por conseguir el orbe dorado. Y un prisma de habilidad más. Creo que es lo más... ...tal, porque las monedas de la derecha y la curación me dan un poquito igual. Y derrotar solo a cuatro enemigos. Así que... ...derrotarlos a todos. Es... ...tres enemigos. Creo que vamos a ir por ahí. Eso sí. Voy a hacerlo ahora. Parece medianamente rápido. Vamos a poner... ...el árbol de habilidad... ...potente. Esto que daño de vista de héroe. Probabilidad de crítico. O... ...alcance de arma. Por ahora, yo creo que... ...probabilidad de crítico. Uno... ...y dos. Habilito con... No, con la rabiz. Con la rabiz. Voy a habilitar. Voy a ponerme uno de vida. Aquí. Vamos con este. Daño de arma. Probabilidad de crítico. Pues... ...no sé qué deciros, eh. Impacto de puñetazos. Pues vamos a poner... ...esto. Esto. ¿Y este cuánto necesita? Cuatro. Ojito que necesita cuatro. Cuatro. Pues nada. Vamos a gastar este... ...en la salud. Y listo. Y con la rabiz... ...vamos a... ...habilitar esto. Primer turno. En el primer turno... ...un espar tiene un 25% de probabilidad... ...de regalar un objeto aleatorio. Hasta tres este. Saltarse la recuperación. Lo de salvar a un héroe me da más o menos igual. Vamos a coger el de objeto... ...y me queda uno. ...alcanza de arma me da igual. Tercer... ...el tercer cohete. Creo que voy a poner... ...la vida. Porque probabilidad... ...más probabilidad de crítico. Y ya está. Vale. Pues vamos a salirnos de aquí... ...y... ...sí que vamos por el minuto 12. Dije el centro, ¿verdad? Así que... ...vamos por el centro. Vamos por el centro. ...que pone al final... ...lo de... ...los spars... ...que el dorado... ...también es interesante. ¿Qué pasa? Están lejitos. Tengo que matar... ...a tres enemigos... ...y está... ...uno en cada esquina. Prácticamente. ¿Por dónde voy? Tengo que ir por aquí... ...vamos a subir por aquí... ...para ir a por esto primero. Vale. Vamos a funcionar. Y primero... ...vamos a ir... ...con esto... Vale, pues... ...va a ser que... ...tengo que salutar... ...con este... ...va a saltar... ...mario. Vamos a entrar aquí... ...y... ...pues que con Mario... ...me van a golpear... ...esto se mete por aquí... ...y sale directamente. Vamos a... ...darle... ...en la acelerón... ...to amor. Y se vuelve de al... Me llené aquí... ...y... ...como la falta, por ciento. Pero... ...al menos... ...uf, si le doy con esto... ...o ningún. Vamos a hacerle golpear Voy con la Rabbid Que también Me interesa venir por aquí Y me interesa Darle Porque es la coordinadora Así que puede venir Dale, de aquí A por estos Vamos a darle acelerón y coordinadora Mira, voy a tirar con este Voy a tirar la coordinadora No le voy a atacar No recibe daño extra por salirse del campo Así que Este no creo que caiga Aquí Y ahora con este No se va a meter por el tubo Vaya error Hola Me ha quedado olvidado Tío La nunca he visto Hola A ver Tío Pues nada Me va a tocar reiniciar la puña de la partida Tío Vergonfoso Pues nada Reiniciamos la partida Porque Se queda pillada La invocación Que vergüenza Siempre igual Ya vamos Alguien tiene un cargador A ver Vamos a ir primero con esto A por todas Vamos a intentar Hacer los mismos pasos Había venido Había curado primero A todos Que buena mar salada Y con esta Voy a hacer la giración Por razones obvias No estoy contra el usuario Así que Si ataco a este No es lo mismo Que había hecho Pero bueno Realmente parecido Me había activado Y ya la había dado Porque se había movido Primero daño esto Y después daño esto Y me queda Este Vamos a intentar invocar mejor A ver si aquí No se Carapillado Vale Pues Aquí me voy a quedar Como a tiro Para el contragolpe Ya está Ya está Uno muerto Nos viene Inditerado Vamos a acercar a este Antes de hacer cualquier cosa Y vamos a curar A todos A ver Con Mario tenemos Esto Si Acelero Y me va a dar mucha rabia Este se va a quedar un poco lejos Con este llegamos aquí Con este Llegamos aquí Y Con pitch Vamos a ponerlo un poquito más para acá Y salta mal ¿Con qué salto? Con esto Por El daño En área Puede hacer que se Destruya la barrera Más solo Se ha cogido No se destruye la barrera No se destruye la barrera No se destruye la barrera Mierda Y ya estaría Disculpad Disculpad Este ¿En serio? Menos mal Que furgonesa A ver Punto primero El equipo De este Nada Este no llega No llega Con Mario Así que Tengo que Salta Y vamos a intentar Matarlo 21 minutos De vídeo Al final Y le entró Unas tonterías Y otras Pero bueno Cosas ¿Qué pasan? Ah Siempre se puede cambiar De personaje La verdad es que Me había planteado Y ya está Salido De esa gracia Vale Pues nada chavales Espero que El vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero Que me recomendéis A vuestros amigos Y además A vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis